La investigación que hemos estado realizando durante este año lleva por título el efecto del consumo de sustancias psicoactivas sobre el periodonto en adultos de Nuevo León. Cabe mencionar que nuestra hipótesis de esta tesis que estamos realizando se basa en que si las drogas son un riesgo a padecer enfermedad periodontal. Ahora Santiago, yo quiero preguntarte ¿qué es la enfermedad periodontal o cómo la describirías tú a grandes rasgos? La enfermedad periodontal es una enfermedad grave que daña las encías y también a tejidos óseos que son los que sostienen el diente. Con el tiempo puede causar aflojamiento y en otros casos pérdida dental. Por lo general la enfermedad periodontal se produce por una mala higiene bucal. Ok. ¿Cuáles son algunos factores que esta enfermedad pueda tener o algunos padecimientos clínicos en un paciente? Ok. Algunos de los factores que pueden llegar a tener los pacientes por los cuales pueden pensar o puede llegarse a producir la enfermedad periodontal son mal aliento, encías inflamadas, encías sangrantes al cepillado, acumulación de placa dentobacteriana o acumulación de comida que con el tiempo se vuelve tártaro y en una zona localizada. Ok, Santiago. En cuanto a las drogas, ¿cómo influyen los pacientes que consumen drogas y en relación a la enfermedad periodontal? ¿Cómo influye esto? Ok. Primero que nada debemos saber que la enfermedad periodontal es una enfermedad bacteriana. Esas bacterias se encuentran en la encía y en tejidos de soporte del diente, ya sea ligamento periodontal o hueso periodontal. Estas bacterias por decir algunas como porfiromona gingivalis y prebotela intermedia se encuentran y son provenientes de la encía. Entonces, bueno, esta enfermedad periodontal y estas bacterias tienen un papel importante en el desarrollo de la periodontitis. También participan en la formación de bolsa periodontal, destrucción de tejido conectivo y reabsorción de hueso alveolar. Cabe mencionar que la enfermedad periodontal puede llegarla a padecer personas que consumen drogas, tanto personas que no consumen drogas. Esto se debe a que las personas que consumen drogas, el efecto local que causan las drogas a nivel bucal, también uniéndolo a una baja higiene bucal o nula, hacen de la boca un sitio adecuado para que una gran cantidad de microorganismos que contienen infecciones periodontales puedan ubicarse en la boca. Ok. Ok. Bueno, las colonias que estuvimos realizando esta investigación, Manuel Medina, ¿cuáles fueron esas colonias en las cuales los pacientes nos permitieron y nos dieron acceso a su boca para hacer esta tesis? Ok. Estuvimos aquí en el municipio de Montemorelos, en las colonias de Martínez Domínguez, estuvimos en La Latrillera, en Bugambilias. En esas colonias estuvimos ahí trabajando. Ok. Tengo entendido que en la colonia Bugambilias, como se ve en la imagen, hicimos una brigada donde vinieron más de 120 pacientes y algunos pacientes nos dieron acceso a poder hacerles estas mediciones acerca de nuestra tesis. Es correcto. Esta fue una brigada multidisciplinaria donde fue atención médica, atención de nutriólogo, del psicólogo y por nosotros también ahí empezamos esta investigación con los pacientes que padecen esta enfermedad, la enfermedad periodontal. Con respecto al instrumental que usamos para la medición de esta tesis, ¿nos podías explicar cuáles fueron los instrumentales para la realización de esta investigación? Claro. Un instrumento muy básico que nosotros usamos en la atención dental es el trípode que consta del espejo, el explorador y las pinzas de curación. Pero nuestro instrumento de base es la sonda periodontal, ya que la sonda periodontal mide lo que es el margen gingival. Hablamos que una encía estable o sana está aproximadamente 3 milímetros. En comparación, cuando nuestra sonda periodontal baja a 4 milímetros, hablamos que ya tenemos una enfermedad periodontal. Ok. Con respecto a la medición de índices, había dos índices que nosotros utilizamos. ¿Nos podrías decir y explicar cuáles fueron esos índices? Claro. Como primera instancia tenemos la medición de la técnica de Ramford, que es el índice de 6 piezas dentarias. Para no hacer la medición de las 32 piezas dentarias, solamente utilizamos 6, que es la primera molar del cuadrante número 1, el central y el premolar del cuadrante 2, la primera molar del cuadrante 3 y el central y premolar del cuadrante número 4. Hicimos la medición de la parte vestibular y palatina y también la medición de la parte vestibular y lingual. El segundo índice es el índice gingival. En el índice gingival nosotros, y es uno más importante porque pues ahí nosotros vemos la relevancia de la afectación de las drogas en los pacientes, ¿verdad? Como un índice 0, tenemos una encía normal, estable y saludable. Como un índice 1, tenemos una encía un poco rojiza, un poco de enrojecimiento y un poco de sangrado al sondeo, ¿verdad? Como un índice número 2, tenemos una encía un poco roja, hay más sangrado y tenemos lo que llamamos en la ontología con lo que es el punto activo, ¿verdad? Y ya un índice número 3, hay enrojecimiento ya más severo, hay hemorragias y tendencias a edema. Con respecto a la imagen que está pasando en pantalla, el chequeo del reclusorio de Cadereyta y en habitantes de Montemorelos, ¿de cuántas personas estamos hablando en esta investigación? Estamos hablando de 130 personas que vimos en todas las estadísticas de nuestra tesis y 80 personas de estas las vimos en el reclusorio de Cadereyta y 20 de estas personas las vimos aquí en el municipio de Montemorelos. Ok. Hablamos también de un grupo control. ¿Nos podrías explicar para qué fue este grupo control? Claro. El grupo control que nosotros tomamos es para ver la relevancia si los pacientes que consumen las sustancias psicoactivas, llámese de las dos sustancias legales que es el alcohol y el tabaco y las otras que es la metanfetamina, el crack y la nicotina, influyen en la enfermedad periodontal o es por un mal hábito de las personas que higiene que pueden provocar la enfermedad periodontal. Ok. Como vemos en la pantalla hicimos una tabla de interacción de drogas. Esta tabla pues en esta tabla viene el nombre de la droga, la composición de la droga, como puede ser alcohol y tabaco que son las drogas legales y drogas ilegales como la marihuana, cocaína, metanfetamina y crack. Al igual que la interacción que hacen las drogas en la cavidad bucal y la interacción que hace en el aspecto sistémico. Al igual que también pusimos unas imágenes como visualización clínica de cada una de ellas y ahí se puede ver el efecto que hace la enfermedad periodontal en cada una de estas drogas. En conclusión Manuel, ¿qué podemos encontrar dentro del grupo control de personas que no consumen drogas? En comparación de las personas que sí consumen drogas, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos? La conclusión a la que llegamos es que los pacientes que no consumen las drogas tienen menor índice de sangrado, de inflamación y las personas que sí consumen, como vemos en la gráfica número 2, hay una inflamación leve, hay una inflamación mayormente moderada y agresiva. Hay inflamación severa, ¿verdad? En las personas del grupo control que vemos también en la tabla número 1, la mayoría de las personas no tienen inflamación y tienen una gran mayoría inflamación leve. En las personas que sí consumen drogas, la mayoría la tienen en inflamación moderada y también en severa. Esto nos da la conclusión de que hay una mayor incidencia en personas que consumen drogas de tener enfermedad periodontal. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.